Tú, o sea, ¿no te da pena escribir tus cuentos? Porque a veces como que nos da pena, ¿no? Decir, ching, ¿qué van a decir? O sea, realmente tenemos la capacidad, etcétera, pero tú llegas despacio, los empezaste a hacer. ¿Cómo te animaste a empezar a escribir tus cuentos, tu género? ¿Cómo dijiste, de aquí soy, lo voy a empezar a hacer, me animé, etcétera? Pues la verdad es que los nervios nunca se te van, ¿no? Al menos a mí, pues tampoco se me han ido del todo, no creo poderlos borrar del todo. Y creo que está bien porque finalmente eso indica que estás haciendo cosas, ¿no? Que te colocan fuera de tu zona de confort y eso lleva a producir más obras, ¿no? O materiales. Pero yo creo que todo empezó porque, por imitación, ¿no? Empecé a leer más y más. Yo no empecé a leer mucho sino hasta la preparatoria. Antes yo no leía mucho. Y te digo que fue por esta novela de El Señor de las Moscas, de William Golding, que lo leí y dije, bueno, si alguien hizo esto, tiene que haber más, ¿no? Por ahí más novelas o no sé ni cómo se llaman esas cosas, ¿no? Más cuentos, más relatos. Y pues me fui sumergiendo en más novelas, en más cuentos. Y de repente como que me vinieron unas ganas, quién sabe de dónde. Eso tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada persona. En cada caso es diferente, pero esas ganas como de yo empezarlo a intentar, a contar relatos. Y luego, por accidente, porque eso es lo último que he descubierto de mi escritura, que es... Me di cuenta de que en realidad escribir cuentos y escribir novelas, ni se diga también, es complicado. O sea, tampoco es comprar dos chicles, ¿no? O sea, al menos para mí cada vez me doy más cuenta que escribir un relato no solo es hacerlo de golpe y que quede siempre así, ¿no? Entonces como que tiene como cierta técnica y como cierta idea de comunicarte una historia, pero al mismo tiempo que te lo comunican que sea de una manera chida o al menos que te descoloque, que te saque de onda, pero a propósito, ¿no? Como las películas de terror, ¿no? Son de terror no por accidente, sino que las planean con esas intenciones, ¿no? O como la ciencia ficción tienen esas intenciones y recursos de tecnología y los géneros o los subgéneros en la literatura pues tienen esas intenciones, ¿no? Pero lo que yo descubrí por accidente es que existía otro género que no solo eran los cuentos y la novelística, ¿no? Y eran los ensayos. Que un ensayo, y siempre se puede volver a decir diferente, pero para mí es un texto breve donde expones desde tu persona, desde lo que tú eres, desde tu subjetividad, una reflexión acerca de un tema, ¿no? Es la literatura de las ideas, le llaman. Entonces, de las ideas, pero personalmente, ¿no? Así como lo que a ti te causa, lo que tú reflexionas, lo que a ti te recuerda, etc. Y así puedes hacer ensayos de cualquier tema, ¿no?